Eh... no, Pablo. Venga. Y hemos venido hasta aquí a trabajar nuestras canciones para en un coro bailar. Y olvidar preocupaciones, no queremos sorprender ni que nos llenéis de flores. Nosotros nos conformamos con no tocar los cojones. Y es la banda de creador la que ahora se presenta a nuestros músicas y más nada más nos interesa. Y sin duda las canciones tienen las mismas prestaciones. Por repetirnos en distintas posiciones. Música 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 Música